Un pedacito de tandil... Sí, un corte a cuchillo, podemos decir. Exactamente, un pedacito de tandil. Está allí en Italia. Y bueno, los vamos a saludar. Han promocionado la nota, así que seguramente familiares, amigos, conocidos, estarán mirando este programa. Presenta... ¡Pedacito! Muy bien, bueno, ya los tenemos ahí del otro lado, conectados por Zoom. Vamos a presentar a Sol Gomori, Andrés Gomori, Milagros Pisani y Paloma Argelos. Ellos están precisamente en Sardeña, ahí corrodeados por el Mediterráneo, todo fea esa zona que estamos describiendo. Así que le vamos a dar la bienvenida a los chicos. ¿Cómo están? Bueno, no sé cuál de todos quiere iniciar. Por ahí Andrés, que estaba ahí, que era un poco el más verborrágico. Sí, el coordinador. El coordinador. Bueno, ¿qué tal? Bueno, saludos a todas las familias, a todas las familias, a todas las familias. Muy bien, muy bien. Bueno, todos se han echado esperando este entrevista. Bueno, nos estábamos contentos también. Contanos, Andrés, cuándo se van y qué relación los une entre ustedes. Bueno, somos tres hermanos. Mi hermano es el que es la barra que vino dos años atrás. Y yo, mi mujer, vinimos hace los ocho años. Y se fue a un equipo de grupo a la llegada de mi hermano Julián, que ahora no está en la reunión, pero es el cocinero. Es también una pieza importante del grupo. Y para lo más, y así es como nos reunimos aquí. Ajá. Bueno, pero de esa reunión tenemos entendido que, no sé si ustedes se llevaron la idea de acá o cómo surge este emprendimiento, porque vamos a contarles a la gente que, bueno, hay un emprendimiento muy autóctono, muy nuestro. A ver, palomas, empanadas en la isla de Cerreña. No las come cualquiera. A ver, palomas. ¿Me voy comentando yo? ¿Sí? A ver. Ah, bueno, vuelvo unos años atrás, porque digamos, somos la primera que llegué a Italia. Me hablan de una, chicas, por favor. Un contacto familiar por el marido de mi, de la hermana de mamá, el gringo Bersetti. Bueno, que luego el primer primer día empezó a familia con Mario, que es un jugador de básquet profesional, Marta Mantova, muy querido y muy amado. Y también estaba mi prima. Así que, bueno, esto fue en el 2006. Llegué. después de unos años, me abrí con Mili. Y los últimos arribados, digamos, son Julián y Paloma. Entonces, desde, digamos, esta es la cronología de cómo llegamos acá, este, con nuestros, este, antepasados también de Italia, bien. Bueno, yo creo que lo que nos trajo a hacer esta cosa fue que, bueno, somos del palo, digamos, de la gastronomía. Claro. bueno, nos dio la paleta, la prensa gastronómica, de todos los hermanos más grandes que se vieron, que la población también a la gente urbana. Y, bueno, siempre trabajamos a la estudiante y dijimos, bueno, empezamos a hacer algo, algo nuevo. Y empezamos a dar para nada más, para amigos, y pasar con nosotros el producto y, bueno, esa es la idea, las semillas que no es cierto. A ver, falta hablar, no sé si es Milagros o Sol, que falta hablar, cuéntenos. No, yo hablé, Paloma y Mil. Ahí está, las vemos y vemos un cartel detrás que dice Tandil, bien grande. Sí. A ver, ¿cuál de las dos nos va a contar? Bueno, hablo yo un poco. Dale. Paloma. Bien. Bueno, nada, Juli y yo llegamos hace dos años, más o menos. Ya el proyecto lo tenía bastante en mente Andrés, digamos, ya lo tenía bastante avanzado. Faltaba poner manos a la obra, digamos. Bueno, también ellos no tenían un trabajo estable en ese momento, nosotros recién llegados y nos animamos, nos pusimos a buscar un local, encontramos una buena ubicación, bueno, por suerte está yendo todo bien, un lindo negocio. Bien. Quiero saber si las recetas de las empanadas, digamos, son las que conocemos acá o si aprovechan también la zona para, bueno, para utilizar algún producto e inventar algún nuevo sabor. Hola, soy Mili. Hola. ¿Cómo están? Las recetas de las empanadas son básicamente sí, las que podemos encontrar en Argentina. Carne, pollo, jamón y queso, espinaca. Tenemos 11 sabores fijos y semanalmente hacemos un sabor diferente. Carne argentina cortada a cuchillo, buenos sabores que por ahí pueden ser más del Mediterráneo, digamos. adoptamos un sabor sardo que sería una salsicha fresca, es como un chorizo con una reducción de cebollas al vino tinto. Muy rica. El vino acanamado. Y la melanzana y la carmesana. Ah, sí, las melanzanas, las berenjenas o la parmesana, acá se comen muchas y que buenísimo empanada también. Qué buen empanada. No de empanada. ¿Cuál es la más pedida, la más solicitada? Cuando vienen al local y preguntan una tradicional argentina, ciertamente que es con la carne, ¿no? Claro. Carne picada. Lógico. Sí, es una de las que más sale junto con la de salsicha. Después todas se animan a probar todo. Claro. Y la gente que va, o sea, reconoce que es un producto argentino. Les preguntan por qué se llama, bueno, yo muchas veces hago eso, estoy en un local esperando las empanadas, digo, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿La gente les pregunta qué significa Tandil? Sí. El tema de nombres fue porque en realidad, bueno, tenemos muchas anécdotas divertidas porque a distancia participó también la familia con las diferentes propuestas. Pero al final llegamos a la conclusión que Tandil es el nombre que al final nos reúne a todos porque es nuestro lugar de nacimiento. Está legado, bueno, propio como ciudad, obviamente, con la Argentina, entonces más característico que eso, que venga propio de una ciudad, parecía que, bueno, que nos representaba bien y, bueno, y fue así como unánime la... Ya tienen el... Un poquito más de proyecto Andrés, tal vez, bueno, todo lo que fue por meses en cuarentena con el plan, planeando, con el apoyo incondicional de una queridísima amiga de familia. Bueno, eso hizo también posible que nosotros podamos emprender esta actividad. Y acá, y acá. Y en pleno año de pandemia. Tal cual. Y les ha pasado, no sé, alguno que no sea amigo de ustedes, porque sabemos que hay muchos tandilenses, alguno que llega de casualidad, no sé, debe ser uno estar paseando, recorriendo, encontrar un lugar que a Tandil te debe agarrar una emoción. Sí, en el... Hace dos meses más o menos pasó un chico que es de acá a Sardo y que en un momento hizo un intercambio cultural en Tandil propio. Y mi papá es el Pato Pizani, profesor de educación física. Entonces, bueno, hubiéramos empezado por ahí. Chicos, quiero saber a cuánto se comercializa en Eury, por supuesto, la docena de empanadas. ¿La venden por docena? O sea, ¿la modalidad de venta es igual? Se vende por unidad. Después sí, compran, compran ya muchos. Sale dos euros cada empanada. Dos euros. No hagan el cambio porque... No, no hacemos el cambio. No, pero los chicos en el control gritaron ¡Uuuuh! Que sale como cinco mil pesos a la hora. Pero le regalamos el niño. Le regalamos el niño y la latita en la chica. Ahí está. Hacemos promo, hacemos promo. Chicos, la idea, a ver, este emprendimiento es bastante incipiente, digo, pero la idea es, bueno, si les va bien comercialmente, abrir una cadena, una empanadería, podríamos soñar. Es una realidad que la empanada está en todo uno, hay gente que la va a hacer parte en España y en Italia misma y es un, eso por lo menos que hay que hacer la procesión porque... La piden. Tiene proyecto. Gustan, gustan las empanadas. Y seguro. Y a ver, y yo pregunto, ¿con qué va regado? Porque eso se puede tomar ahí en el local. ¿La empanada con qué la toman? Con el, pero el Spritz, los italianos, ¿con qué la consumen? Con la birra, con la birra. Tenemos cerveza Quilme. Ajá. Mirá. Y la brama. Mucho, la brama, la brasiliana, sí. Hacemos dulces también, vendemos sándwiches de carne argentina, de pollo. Ah, muy bien. Y solo empanada, sí. Y la gente le atrae, digo, porque los italianos son muy buenos cocineros, tienen una fama ya renombrada como buenos cocineros, sin embargo, ustedes le encontraron la vuelta, digamos. Porque en Italia, como decía Andrés, hay empanadas, pero acá en Cerdeña no había, o sea, sí hay restaurantes argentinos por ahí, al sur de Cerdeña, pero más que nada de restaurante propio, de asado, digamos. Pero un negocio así que venda solo empanadas, somos los... Y quién tiene, a ver, cómo se dividieron los roles, quién amasa, quién vende, quién está al frente el negocio, quién le toca a proveedores, quién administra, ¿no? ¿Quién pone así? ¿Quién es Julián? Julián. Principalmente, el marido de San Juan, sí. Bien. Andrés te ayuda bastante en cocina también, Andrés es un comodín. Comodín. Claro, chupibe. Chupibe. Delivery. Después, Paloma, Sol y yo estamos en la atención al público. Proveedores. Es la producción de dulces, de maizena, de flancacero, de chocotorta, de chocotorta casemili. Digamos que tratamos de un poco tratar de todos... Chicas, chicas, las corto. Sí. La chocotorta es argentina, así que... La chocotorta. Es como se vende lo que gusta. Claro. La chocotorta casemili. Es impresionante. Impresionante. Totalmente, totalmente. Una empanadita, una birra y una porción de chocotorta y chao. Te vas a pasear por cerveña. Vamos a ver el placa cero, para el dulce de leche, ¿por qué? Sí, estamos descubriendo que las empanadas y las empanadas que le gustan al italiano también estamos super contentos a pesar de la situación que es muy buena, tenemos la velocidad y la esperanza de que nada. ¿Cómo están ahí en Cerdeña, chicos, en este aspecto, la situación epidemiológica, algo que está atravesando el mundo? ¿Cómo están en Cerdeña específicamente? El lunes acá estamos en zona roca por dos semanas que quiere decir bastante desrestricciones, bastante... Complicado. Complicado. Con libertad. Después tiene fuerza de dios que van a trabajar. Bueno, están abiertos los negocios de prima necesidad. Claro, los negocios cerrados. Nosotros somos prima necesidad. Comir. Claro. Pero también tienen que utilizar otra modalidad, ¿no? Delivery, no se puede comer en el lugar, o sea, medianamente... No, no se puede. Claro. ¿Y tienen ayuda del Estado? Y nosotros, digamos que menos porque al ser una nueva actividad no teníamos un histórico, entonces, bueno, es como que de cero, pero digamos que... Una pequeña ayuda, una pequeña ayuda, saca el IVA, bueno, hay algunas medidas un poco como para soportar mejor este paso. Sobre todo, creo que estamos en pie porque lo dice el producto que es de cualidad, es genuino, gusta muchísimo y también porque lo manejamos en forma familiar. Claro. Entonces, bueno, nos repartimos las horas, bueno, es todo así como una gestión que es menos burocrática, entonces, ayuda un poco en eso. Pero bueno, acá son muy distintos con todo ese tema. Ahora, si ahora en pandemia está funcionando bien la proyección, chicos, para cuando todo esto abra, ¿eh? Sí, sí, ya se ha sucedido el mismo. Eso lo quiere decir, ¿no? Sí, ¿saben qué les iba a pedir? Alguno que esté cerca de una heladera o si la empanada ya está cocida, a ver, si nos pueden mostrar una empanada, a ver el tamaño, si tiene algo y que repulgue. ¿Tiene que ir en la cámara? A ver, a ver, a ver. Mirá cómo decoraron todo el lugar. Así como vos tendrías. El local también. Sí, lo estamos, el local lo podemos ver un poquito de colores. con mucha producción ahora dispuesta porque mucha gente no viene, así que la salida no salía en toque. Queso y cebolla, cuando salen y cebolla, bueno, aquí está la cuatro queso que ahora lo tenemos en el mismo, prosyuto y formayo, con el queso atún, espinaca vegetariana que son verduras grilladas con ricota ahumada, ahumada, la adoran. Y también vamos a mezclar con lo que hay. Bueno, la separada, sigamos. Mollo, ahí vamos, ¿qué hay? La de la semana, carne picante, carne cortada, cuchillo picante. Bien, esta parola da salsicha y acá arriba la clásica carne. Esto está todo caliente. Sí, divino. ¿Saben qué les iba a preguntar? Qué bueno. No, la verdad que es divino, divino el local, muy, muy nuestro, ubicado, por supuesto, en otro lado. Les iba a preguntar a ustedes, porque mucha gente por ahí ve esto y dice, uy, qué buena oportunidad irme a Italia, ¿no? Voy a poner un emprendimiento ustedes. ¿Son ciudadanos? ¿Tuvieron que hacer los papeles? ¿Cómo se organizaron con eso? Yo soy ciudadana por mi abuela, la mamá de papá que nació acá. Entonces, sí, tengo la ciudadanía. Palo también tiene la ciudadanía también por orígenes italianos. Y, bueno, Andrés, por estar casado conmigo, está todavía esperando la ciudadanía. Hace como cuatro años que van a caer la burocracia es un poco lenta. Claro. Pero, sí, no, en realidad todas las podemos tramitar. bien. Incluso por la parte, la parte de buscar. Ah, Buenísimo. A propósito del nombre, sí. Puedo volver al tema. Sí. El nombre y del logo, yo quería también mandar un saludo grande a Jessy Buceri, que es la buena diseñadora gráfica. Ella está viviendo actualmente en Chile. Ajá. Pero, bueno, cuando ya tuvimos el nombre, le tirábamos, bueno, alguna idea que nos hubiera gustado y ella trabajó sobre el logo y llegó a, bueno, hacerlo en este modo que nos encanta y nos representa muy bien. Así que, bueno, esto, a propósito también de otros amigos, acá en Italia, ingeniero, bueno, no sé, Tutopai, que son las personas que saben hacer muchas cosas, desde la electricidad a la urban energía, bueno, una red como que no, 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 no. Absolutamente, las habilidades dieron mucho, dieron mucho para que también podamos hacer este proyecto. Sí. Su preparación, además, que son profesionales que nos toca para poder edificar el leque para que... Y veíamos a Galvan con empanada, digo, las gauchadas son de empanada. A mí no nos piden dulce de leche. Claro, se piden mucho. Y chicos, en el pueblito, en la ciudad que están, son muchos, son pocos, ¿qué característica tiene? Acá donde vivimos nosotros, que se llama Alguero, somos 44 mil personas, más o menos. Obviamente, es una ciudad turística, porque vivimos del turismo porque tiene mar, y la ciudad sería como en el Capo de Lugo, es a 30 kilómetros, que se llama Sázarín, que es más o menos como Tandil, que son, ¿no?, 120 mil personas. Y de ahí viene muchísima gente y hay muchísimos argentinos también que ya nos conocen y se corrió la voz y los fines de semana vienen y se llevan sus empanaditas. Bueno, ya nos llegamos a 80 mil personas mínimo, ¿eh? el número, porque tenemos por día, si no, muchísima gente. Sí, 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 sí. Y el día, el día que más empanadas vendieron, ¿cuántas, cuántas pudieron comercializar? El día que dijeron, no, chau, hoy nos llenamos de oro, ¿viste?, porque hay días que vienen te dejan, no tenemos docenas, 400, sí, mínimos 300 al día, ¿qué? ¿cuántas empanadas? Sí. No, cuántas mil. Unas cuantas milas de empanadas llevamos un día. O sea, que, si alguien está interesado en hacer algún disco de emprendimiento con la empanada en Europa, bueno, podríamos charlarlo porque es, este, claro, la franquicia es un buen emprendimiento porque unta mucho. No hace, Ustedes le ven de la franquicia. No hace nada, no hace nada. Así que, bueno. Hay muchos, hay muchos. Que se animen, que se animen. Chicos. Ya sea los churros, estoy atentando para pasar. El argentino, aparte de mí, que es un otro mundo. Claro. En la foto, en la cultura que, yo creo que en la foto nos contamos mejor fuera de país que en nuestro propio país. Y eso sí. En la cultura, en la cultura particular. En las fotos que veíamos, veíamos niños, hijos de ustedes, cuéntenos, van a la escuela, dónde están ahora. Nosotros, Andrés y yo, tenemos una hija que se llama Frida, tiene nueve años, nació en Tandil, pero bueno, tenía dos y medio cuando nos vinimos a vivir acá. Así que ya es prácticamente más arda que Argentina, pero no, habla perfectamente los dos idiomas. y ahora está con la señora que la cuida, con la niñera, que es mi madre derecha. Chao. Acá están los vivos. Entra un cliente. Ah, bueno, bueno, claro. Chicos, les agradecemos mucho, bueno, esta comunicación. le quería mandar un saludo a la familia. Claro, sí, vamos, manden. A mi mamá, a Memo, a mis hermanos, a mi amiga Silvina, bueno, y a todos, a todos los que me conocen. Claro, deben estar. yo también. Bueno, Cecilia, sí, manden. Ahora, mira, quería, bueno, especialmente a Martín Fernández, el doctor, que se especializa en la industria específica. Ay, nuestro, nuestro doctor, nuestro Martín. Nuestro. Martín, exacto, es el que dice el contacto, así como, mira, nuestro amigo, Martín. Sí, sí. Así que, bueno, a él, y también, bueno, especialmente a Martín. Martín, también, Martín, ¿Eh? Chicos, me están hablando todos juntos. Son empanadas, ¿eh? Sí, son muy buenas, excelentes empanadas. Ah, excelentes empanadas, muy buenas. ¿Cómo el forro? ¿Cómo el forro? ¿Cómo el forro? Bravo, bravo, ¿Cómo el forro? ¡Bachio, Bachio, bravísimo! ¡Bachio, un doble! ¡Bachio, Cecil, discúlpame, pero este saludo para mí es importante, porque es para la familia Petersen. Hace poco perdimos a nuestro querido César. ¡Sí! Una persona muy buena, de mi senero, que es el sueco de mi hermano, que está allá en Argentina. Así que, bueno, un beso granísimo a Martín, mucha fuerza, y, bueno, también, gracias, chau, gracias, 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 mire, bueno, y también a mis hermanos que quedaron allá, con otro tipo de actividades artesanales, la tapicería, Agomori, que viene también de, 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 mi papá Armando, y, ¡ay! Un beso enorme a la abuela Lila. A la abuela Lila. Chichón, les mandamos, un beso grande, porque se está escuchando una voz arriba de la otra, no, no se mutean para ir hablando, ya, ya se nos descontroló, se nos descontroló el móvil, les mandamos un beso enorme, ojalá podamos ir algún día, a Italia, a visitarlos, que ahí tengo una de mis hijas, ojalá se pueda volar, y pasear, y bueno, y los iré a visitar si Dios quiere, un beso enorme. En el lugar es magnífico, en el lugar es magnífico. Nos esperamos. Bacho, bacho. Son todos bienvenidos. Gracias, Gracias, Tutti, bon pomerich. Ahí está. Bueno, los chicos, eh, que estuvieron ahí contándonos, ya después se nos descontroló, ¿no? Claro, sí, porque claro, hablaban todos juntos, en vez de mutearse, entonces, mandaron todos los saludos juntos, pero en concreto agradecemos a Sol Gomori, Andrés Gomori, Milagros Pizani, Paloma, y Arquelo, que, bueno, tienen este emprendimiento, allí en la isla de Cerdeña, empanadas, y la casa de empanadas, se llama Tandil, también con una tipografía muy nuestra, así que, bueno, los felicitamos, que les está yendo muy bien también con esto, hacen dulce de leche, venden chocotorta, bueno, todo bien autóctono, y bien rico.